¿Qué es la ESI? Yo pienso que la ESI se va construyendo, debe irse construyendo y deconstruyéndonos permanentemente. Porque esa es la condición para que sea, si no, no es ESI, sería otra cosa. Si no le ponemos algo propio, no sería integral, creo yo. Desde lo personal y también a las instituciones. En las instituciones la ESI también se va construyendo. Si no, es algo que es ajeno y no es mío. Entonces la ESI es, pero es algo que se fue construyendo, se va construyendo y el futuro se nos va revelando construyéndolo.